Amazon presenta productos, Microsoft te quiere seguro y buscan reformas laborales para aplicaciones. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 28 de septiembre de 2022. Hoy tuvimos varios anuncios por parte de Amazon. Entre ellos está el Kindle Scribble, que es una tableta con una pantalla de tinta electrónica que sirve para leer y escribir y costará $399 y la pluma tendrá un costo de $30. Por otro lado, tuvimos la presentación de los Echo Dots de quinta generación con audio mejorado y también se presenta la opción para usar los Echo Dots como extensores de Wi-Fi. Hay una nueva versión del Echo Auto, también tenemos un asistente digital basado en Alexa para los autos de la BMW y un monitor del sueño llamado Halo Rise. También hay una versión actualizada del Fire TV Cube para controlar los servicios de cable. Habrá nuevas versiones 4K del Fire TV, un Blink Mini que puede funcionar como cámara para controlarse a distancia, así como mejoras en el Astro Bot. Y además tenemos el Ring Spotlight Cam Pro. Para todos los detalles, checa nuestro programa hermano de Detect News Show. Microsoft deshabilitará la autenticación básica para los servicios de correo electrónico de Exchange Online a partir del 1 de octubre. Este sistema solo requería del nombre del usuario y la contraseña para acceder. Microsoft dijo que los atacantes se enfocan de manera casi exclusiva a las cuentas que usan este tipo de seguridad. Los clientes que no puedan acceder a sus cuentas después del 1 de octubre podrán volver a habilitar la autenticación básica, pero esta se eliminará por completo a finales de este año. Hace dos semanas, la página de Character AI abrió una beta pública en donde los usuarios pueden crear chatbots basados en los personajes creados. Se incluyen algunos parámetros y la inteligencia genera respuestas de texto usando un modelo de lenguaje similar al GPT-3. Su uso es bastante divertido y queda por ver si esta herramienta puede tener el mismo impacto que los generadores de texto e imagen, aunque correspondan a categorías distintas. Puedes charlar con unas pruebas que hice en las ligas que encuentras en la descripción de este episodio. Netflix lanza la posibilidad de crear identificadores públicos para sus juegos, los cuales pueden ser distintos a los nombres de usuarios de una cuenta de Netflix. Los usuarios podrán encontrar a sus amigos usando los controles para juegos multijugador, y los nombres también se utilizan en las tablas de clasificación de los jugadores. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en México la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentará una propuesta en el Congreso enfocada en reformar la Ley Federal del Trabajo. En la misma, se requeriría un cierto número de horas laboradas para trabajadores de aplicaciones como Uber, Didi o Rappi, así como cuotas sindicales en caso de que se busque crear o unirse a uno de estos grupos. El propósito, de acuerdo con un representante de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, Sergio Guerrero, se enfoca en tres aspectos. Reconocimiento legal completo de la relación entre plataformas y trabajadores. Cobertura completa del seguro social provista por las plataformas, y un pago de acuerdo por la cantidad de horas laboradas registradas en la aplicación. Plataformas como Uber, Didi y Rappi están elaborando sus propias contrapropuestas para ser consideradas en el mismo Congreso. Estas fueron las noticias, y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcast, o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y ya saben, hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como el Noble Knight Official y... Bienvenidos a bordo, camaradas. Gracias a la llegada de distintas aplicaciones como Uber, TaskRabbit, Skillshare, Fiverr o Airbnb, muchas personas pudieron generar ingresos al ofrecer sus habilidades o sus propiedades incluso a terceros, gracias al enlace que estas aplicaciones establecen entre quien necesita algo, como un transporte o un lugar para hospedarte, con la persona que te los puede ofrecer. Para las empresas que establecen estos enlaces, el lograr aprovechar este momento implicaba un crecimiento y un posicionamiento estratégico para poder controlar ese sector del mercado. El problema viene cuando sus modelos económicos no son sostenibles cuando entran en el juego más jugadores o las regulaciones propias para las empresas que están en este sector. Esto es algo que ya lo hemos visto, concretamente con el caso de Uber. Tenemos por ahí algunos episodios enfocados sobre sus distintos manejos, algunos un tanto o un mucho carentes de ética, y también vemos como, a final de cuentas, para que sean rentables, pues necesitabas quitar y absorber algunos costos, algunos gastos, y eso va a ser interesante con estas propuestas de reformas laborales. Es interesante porque tenemos distintos países, Francia, Inglaterra, México, desde luego, en Latinoamérica tenemos otros lugares en los cuales también se han presentado estas distintas propuestas, y se busca que haya un mejor reconocimiento por parte de los trabajadores, y también se busca que tengan distintos beneficios. Aquí lo mencionábamos, por ejemplo, la inclusión dentro del seguro social, y pues se tendrían que pagar algunas cuotas precisamente para que sean parte de esto, de este tipo de prestaciones. Las empresas dicen que, por ejemplo, y este es un caso muy particular con Uber, en el cual dicen, nosotros no somos una compañía de transporte, somos una compañía de tecnología, que con la tecnología enlazamos a las personas que necesitan un servicio con aquellos que lo pueden ofrecer, pero a final de cuentas, pues se están enfocando en el transporte, y es una cosa que parecía como una excusa barata para no hacerse responsable sobre distintos aspectos que tienen que recaer, en este caso sobre la empresa que está recibiendo este tipo de beneficios. En México, se va a buscar hacer esta reforma laboral, y se buscan distintas prestaciones, como ya lo he mencionado, pero estas prestaciones van a tener que ser pagadas por alguien, entonces ya sea por la empresa o por la reducción, precisamente por parte de los ingresos que se generan por las personas que accederían a los servicios y que ofrecen sus servicios a las distintas plataformas. Ya mencionábamos aquí precisamente el caso de Uber, que no es precisamente una empresa rentable, a menos que esté recibiendo grandes cantidades de dinero por parte de inversionistas. Al momento que ya no tiene tantos ingresos por ese lado, pues ¿qué tienes que hacer? Subir las cuotas. Y si subes las cuotas, también puedes tener un recorte en el dinero y la cantidad de beneficios que le puedes prestar a los socios, como se les denomina en esa plataforma. Llegó la pandemia, y ya sabemos, además de los dos años que prácticamente perdimos por distintas cuestiones, es curioso porque me recuerda como la película de los Avengers, la última, la Dent Game, en el cual pues hablamos de un brinco de cinco años. Bueno, en el terreno real tuvimos dos años de brinco en muchos aspectos y esta situación hizo que se complicara mucho el entorno laboral y estamos a través de un proceso económicamente complicado en el cual, pues bueno, yo creo que estamos todavía por lo menos a dos años y medio para que regresemos a una especie de normalidad y un crecimiento, tal vez no como el que teníamos previamente. Pero estos periodos de transición sirvieron precisamente para que tuviéramos distintos cambios en el entorno laboral. Por un lado, bueno, se establece que el manejo del home office no era precisamente satanizado. Había quienes pudimos aprovechar de eso en su momento, quienes siguen aprovechando esto y de repente, pues son cuestiones en las cuales uno se cuestiona precisamente qué tan necesario es estar en una oficina. Para distintos departamentos, para distintas áreas, es mucho más efectivo el trabajo cuando estás en un lugar. Esto también depende mucho de los criterios personales y encuentro muy particular, y esto es muy personal, que personas que en su vida han migrado a otra ciudad para buscar mejores oportunidades laborales son los que más se quejan precisamente cuando se les pide que regresen a la oficina porque, ay, 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 se me van a despintar las uñas si me salgo de mi entorno natural, así que no me forcen. Pero bueno, estas son quejas personales, ¿no? Este tipo de revisiones laborales, pues en muchos sectores han sido más benéficos. El hecho de que haya una mayor flexibilidad laboral, aquí en México tuvimos propuestas precisamente para que se incrementen los días de vacaciones, porque en nuestro país había muy pocos días de vacaciones, precisamente, dentro del grupo de la OECD. Somos los que más horas trabajan y los que menos días de vacaciones tienen. Eso no significa que haya mayor productividad, pero también se ve porque de repente no hay tanta productividad, sobre todo cuando se compara con países más civilizados, válgame la expresión. Y también estos aspectos se ven reflejados con los entornos laborales en el caso de los trabajos o los gig workers, parte de la gig economy, o el trabajo por contratillo o el trabajo eventual controlado por aplicaciones. Y vemos que precisamente aquí se van a implementar algunas, o se está buscando que se implementen algunas mejoras. Y es curioso porque estas mejoras vienen asociadas con los modelos tradicionales laborales. Entonces, mientras más vamos evolucionando, vamos viendo cómo estamos regresando en algunos casos a puntos que partían de cuestiones ya establecidas, incluso en el aspecto legal. Desde luego, esto no sirve para hacer una revisión, precisamente para que se tengan mejores condiciones para las personas que elaboran y que utilizan, no necesariamente las aplicaciones o las ventajas como el home office, sino las personas en general. Pero eso es lo que opino yo. ¿Qué es lo que opinas tú? Déjame un comentario aquí en nuestro canal de YouTube, ya que me interesa saber tu opinión. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewsshow.com, en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si quieres más detalles sobre las prácticas cuestionables de empresas como Uber, revisa nuestro episodio 159, en donde hablamos de los problemas y prácticas de esta para poder ser rentable. Eso es todo por hoy. Gracias por tu atención, y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un maravilloso miércoles. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!